Yo tenía un amigo mío que se fue pa' Nueva York Se marchó con buen billete, una oficina se montó A la hora de leer que chica no valían del montón Lo que le importa es la pela y lo que hay bajo el faldón Por eso, amigo mío, no importa lo material Se importan los sentimientos y no hablar por simular El amor no se encuentra en la cartera, ni bajo de la cremallera El amor no se encuentra en la cartera, ni es cuando tú lo prefieras El amor no se encuentra en la cartera, ni bajo de la cremallera El amor no se encuentra en la cartera, ni es cuando tú lo prefieras ¡Ja! Ese tipo dice que el dinero da No muy contento este amigo, se marchó para La Habana Le ocurrió al llegar allí, pues ya el hombre no triunfaba A la hora de elegir chica, no valían del montón Lo que le importa es la pela, y lo que hay bajo el faldón Por eso amigo mío, no importa lo material Se importan los sentimientos, y no hablar por simular El amor no se encuentra en la cartera, ni bajo la cremallera El amor no se encuentra en la cartera, ni es cuando tú lo prefieras El amor no se encuentra en la cartera, ni es cuando tú lo prefieras El amor no se encuentra en la cartera, ni bajo la cremallera El amor no se encuentra en la cartera, ni es cuando tú lo prefieras Oye, pon atención a lo que te cuentan los malandros ahora, escucha bien Que no se encuentra en la cartera, ni es cuando tú lo prefieras Que no se encuentra en la cartera, ni es cuando tú lo prefieras Que no se encuentra en la cartera, ni es cuando tú lo prefieras Que no se encuentra en la cartera, ni es cuando tú lo prefieras